A finales de los 50 fueron unos rebeldes que desafiaron a las normas con rock, twist y con una ropa llamativa. Hablamos del dúo dinámico. Medio siglo después siguen muy activos. Ahora van a participar en el Sonorama, el Festival de Música Independiente. Hemos estado con Manolo y Ramón. Sonorama, un festival de últimas tendencias en la calle y en el escenario. Grupos que no se pliegan ante las multinacionales son los indies, los que resisten. Manolo y Ramón, el dúo dinámico, serán los invitados de honor del Sonorama. Ellos también rompieron en su momento. Cuando todo el mundo iba de negro y iba con smoking, nosotros salimos con un suéter rojo, pantalones blancos, la camisa abierta, etcétera, etcétera, diciendo aquí estoy yo. Hoy parece que eso sea inocente, pero en aquella época era de una rebeldía que no te puedes ni imaginar. Rafael ya asistió, ahora son ellos. Los indies no olvidan a quienes abrieron un camino en tiempos oscuros. Actuamos en París para los inmigrantes. Y nos preguntaron si en España nos dejaron llevar el jersey rojo. Estaba prohibido todo, todo lo colorado estaba prohibido, ¿no? El dúo dinámico, toda una institución que conoce muy bien lo nuevo. Hay gente fantástica. Love of Lesbian, Sidoní... A mí me encanta Eizal. A mediados de agosto compartirán escenario. Más de 50 años después, el dúo dinámico sigue agitando la música. No es que sea muy bonita, si no Dios sabe bailar. Hoy viene la playa. Le gusta bailar. Y cuando salta de la... Tan clásicos como el dúo dinámico son algunos de los coches que pueden verse estos días... т.s. T.s. 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 T.s.